Las obras para la peatonalización de la Plaza de España marchan a buen ritmo, según el concejal de urbanismo Martín Vila, y a pesar de los inconvenientes ocasionados por la huelga del transporte por carretera. A un 30% de su ejecución, según ha informado el Ayuntamiento, se mantiene la finalización para septiembre de 2022. Martín Vila ha fijado el día 20 de este mes como la fecha clave, coincidiendo con la conmemoración del Día Libre de Coches, protagonista en el origen del proyecto, según ha recordado el concejal. Las obras van a buen ritmo, tenemos la fecha de principio de septiembre para que finalicen todas las actuaciones, por tanto, llegamos bien al hito que queremos llegar, y es que toda vez que el proceso se inició en un Car Free Day, en un Día Europeo sin Coches, hace ya para casi seis años, pues que pudiéramos finalizar y estrenar, por así decirlo, la plaza en otro Car Free Day, 20 de septiembre de 2022, ¿no? Por tanto, vamos bien de plazo. Estos días se ultima la instalación de las redes de saneamiento y abastecimiento en el lateral y la zona comprendida entre la plaza de Arguelles y el edificio sede de la autoridad portuaria, a la vez que se está introduciendo el nuevo dispositivo de riego para los jardines en el interior. Ahora mismo, prácticamente, ya se han metido todas las redes de saneamiento y abastecimiento en el lateral que va desde la calle Arguelles, de la plaza de Arguelles, perdón, hasta la autoridad portuaria. Entonces, tramo, que es el que tiene mayor ejecución de obra, ya se han introducido todas las redes, aparte están ya introduciendo todas las redes de riego en el interior de la plaza y, como digo, va a buen ritmo. Tras cuatro meses desde el inicio de las obras, el concejal de urbanismo ha destacado la ausencia de problemas de tráfico por su causa. La peatralización de la plaza España, ahora, en estado de obra, tampoco está generando ningún tipo de problema a la ciudad, al contrario. Cuando termine, creo que va a ser un gran revulsivo, una gran estancia de la ciudad, del punto de vista turístico, que el que venga al puerto tendrá otra imagen de cómo Cádiz lo recibe, pero también, como no la gente del casco y el resto de la ciudad, podrá tener un lugar donde ir, convivir y disfrutar. Recordar que los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Martín Casillas, contando con un presupuesto de 1,3 millones de euros a cargo de los fondos europeos de la ITI, gestionados por la Junta de Andalucía.